Hola, este es mi primer vídeo. Bienvenidos a mi canal y lo primero que les voy a enseñar es una morning routine que es como lo que yo hago por la mañana. Dentro vídeo. Mis mañanas empiezan cuando me lo pide el cuerpo. Luego tengo mi ratito de mirar al abismo. Eso no me lo quita nadie. Puede parecer que me quedo ensimismado, pero una vez que lo tengo claro, salgo como un miura a empezar el día. Me meto en la ducha. Y ahí lo que hago es revisar mi colección de botes de champús. Comprobar que algunas siguen vacías y otras no. Aunque sea youtuber, también hago caca. Y ahora, a por el desayuno. Imprescindible para empezar el día con energía. Después de la leche, viene uno de mis momentos favoritos. Ponte en la posición elegida de meditación. Después de meditar sobre el ser y el todo, ya estoy preparado para lo que haga falta. Antes de salir de casa, compruebo que está todo en orden. Radiadores apagados, check. Grifo bien cerrado, check. Vitrocerámica apagada, check. Libros sin leer, check. La última página de porno guardada en favoritos, check. Ahora sí, listo para empezar el día. Espero que os haya gustado mi vídeo. Hasta pronto. Para todos los Juan Ignaciers, un saludo de parte de Juan Ignacio. Gracias.